La tenemos en contacto a Noelia Pérez, a quien saludamos en este momento. Noelia, te saluda Ariel. ¿Cómo estás? Buen mediodía. Hola Ariel, tanto tiempo. ¿Cómo andás? Un gusto. Estoy con mi compañera Silvana. Pudimos juntarnos para hacer las notas juntas. Bueno, Noelia, bueno, presentar a tu compañera también, ¿sí? Que nos las presentes y que nos comenten para qué se están preparando. Hola, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Silvana Escuotri. Ambas somos entrenadoras del grupo de precisión Categoría Internacional, Wureskate, de patinaje artístico. Es un grupo que está clasificado a participar del campeonato del mundo en la ciudad de Ibagué, Colombia, en el mes de septiembre. Y bueno, los tiempos se acortan. Hace todo el año que estamos recaudando fondos para poder solucionar un deporte amateur en donde todos los gastos que se suceden durante el año son afrontados exclusivamente por las familias. Entonces, bueno, salimos a buscar un poco la colaboración de todos. Y ahora, bueno, estamos a contrarreloj con los últimos detalles. Y bueno, seguimos pidiendo ayuda de empresas, de la gente que quiera aportar su granito de arena para que este equipo que tanto trabaja y viene trabajando hace muchísimos años pueda estar y pueda reportar al país de la mejor manera. Bueno, ¿cómo se puede colaborar con ustedes? ¿Qué es lo que están preparando? ¿Hay algo en especial? ¿Hay alguna cuenta? ¿Si van a hacer alguna acción en particular? Bueno, en realidad, Ariel, hace un tiempo creamos una cuenta de Mercado Pago con un alias muy simple que es shirik.mundial. Shirik es el nombre del equipo. Lo deletreo es shirik.mundial. Y si no, bueno, a través de Instagram poder contactar con el equipo, que estamos todo el tiempo en línea y atentas a lo que pasa en las redes también. Bueno, el que quiera, el que desee colaborar, lo puede hacer por ese medio. Bien. ¿Cuántos integrantes del equipo son? Mientras tanto vamos viendo algunas imágenes, bueno, ustedes, alguna foto llena de medallas y también de las chicas, de cuántos integrantes son, cuántos días estarían, cuéntenme un poco sobre... Bueno, esa foto seguramente... Sí. Bueno, no, no, te contaba porque por ahí se nos corta. Te contaba que la foto seguramente es la que estamos nosotras dos. Ese fue el recibimiento que tuvimos el año pasado cuando volvimos de la Copa del Mundo. No sé si lo sabían ni lo mencionamos. Ellas son las actuales campeonas del mundo en categoría junior. Este es un desafío enorme que vamos a atravesar este año. Y el equipo está conformado por 16 patinadoras de entre 13 y 18 años y nosotras dos como entrenadoras. Si bien nosotras entrenamos en el trébol por una cuestión de que nosotras damos clases en el Expreso y es nuestra sede, también es valioso destacar que el club cuenta con un gimnasio que tiene las dimensiones que la disciplina precisión necesita. Entonces, bueno, en su totalidad las chicas no son del trébol. Hay de Totoras, de Pueblo Casa, de Cañada Rosquín, de Sastre, San Jorge, Carlos Pellegrini y del trébol. Es un grupo que, bueno, como nombré recién, en su mayoría son del departamento San Martín y, bueno, la idea es, estimamos que tendríamos que estar viajando los últimos días de septiembre. ¿Cuántos días es la estadía? Y en esto que se acortan los plazos, también el dinero, imagino que es cada vez más el que hay que juntar por el tipo de cambio. Bueno, sobre todo porque también a nivel país no hay un precio y todo va modificándose. No sé si hay algún costo fijo que tienen que afrontar. Pero imagino que también en eso, porque el talento está, porque las ganas también están. Y muchas veces el económico termina siendo un impedimento. Sí, exactamente. Mirá, los valores son muy altos. El hecho de salir del país significa manejarnos con otra moneda. Y eso, bueno, en este momento es un problema. Pero lo estamos solucionando como equipo. El costo, el valor por deportista y entrenadora son 3.000 dólares. Y, bueno, hace todo el año que se está juntando el dinero. Y, bueno, recién preguntabas vos cuántos días. No hay nada oficial todavía. Como dijo Noelia, es a fines de septiembre. Calculamos estar viajando alrededor del 25 de septiembre. Y serán aproximadamente unos 5 o 6 días. ¿Habrá alguna última presentación antes del viaje? Sí, seguramente tenemos... Bueno, el fin de semana que viene en la localidad de Sastre hay un torneo que respecta a categorías iniciales de la Asociación Zona Oeste, que es donde pertenecemos. Y fuimos invitadas para hacer una exhibición ahí. Así que vamos a estar el sábado 12 patinando en Sastre. Y después, sí, seguramente organicemos algunas exhibiciones antes de partir. Porque, bueno, la gente por ahí nos pide videos y demás. Y por una cuestión de estrategias, por llamarlo de alguna manera, nunca mostramos la coreo completa cuando aún todavía tenemos torneos por delante. Porque, bueno, es nuestra mayor herramienta, ¿no? Entonces, bueno, a modo de que por ahí todo el mundo nos pueda ver y apreciar el trabajo que realmente es hermoso lo que hacen las chicas, vamos a seguramente estar haciendo exhibiciones. Y en cuanto a esa preparación que llevan adelante, ¿por dónde viene el entrenamiento y los ensayos? ¿Qué es lo que van a presentar? ¿Se presenta el tema musical, coreografía, trajes? ¿Qué es lo que se evalúa? En realidad, este año elegimos una temática relacionada a Michael Jackson, un copilado de cuatro canciones de él, con un vestuario acorde a lo que Michael utilizaba. Y, bueno, dentro de la coreografía, que dura aproximadamente 4 minutos 10, que es un reglamento, está basado en un reglamento, tenemos diferentes ítems a cumplir, diferentes elementos técnicos a cumplir. Son siete elementos ya preestablecidos. Y después, obviamente, está toda la parte coreográfica y toda la parte de performance que hace la parte artística del grupo y la calidad del equipo. Chicas, bueno, no sé si queda algo más por decir, repetir la cuenta. Estamos atentos a estos eventos también, que pueden generar también algún tipo de recaudación. Pero, bueno, ¿qué queda por decir? Y desearles lo mejor para lo que sigue. Bueno, no, en realidad, Ariel, agradecerles a ustedes por generar este contacto, porque para nosotras es sumamente importante que la gente nos conozca, que sepa de qué se trata lo que estamos haciendo, de cómo trabajamos, y de ahí en más. Yo creo que el apoyo después surge, ¿no? Así que, bueno, pedir que el que quiera colaborar a través de la cuenta de Mercado Pago, entonces el alias es givic.mundial. Y si no, a través de las redes nos contactan como givic.precisión y ahí en adelante nos ponemos en contacto y le buscamos la vuelta. Pero no, no, nada más por decir. Sí agradecer a todo el mundo, a todos los que hasta hoy están dándonos una mano. Y, bueno, si hay alguien que se quiere sumar, bienvenido sea. Gracias por ver el video. ¡Gracias!